¡Hola a todos y a todas! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del calvito bien feo francés. Bueno, feo, feo. Vamos a ver para quién soy feo, para quién no tan feo. Bueno, hablemos de mi físico. Bueno, no sé, no me parezco tan feo. La verdad, la verdad, si yo meto tengo que dar una nota sobre 10, me doy un 6. Un poco más de la mitad. Oigan, 10, 7, 8, 9, 10, jamás. 8, 9, 10 ya son Brad Pitt, los actores re lindos de Hollywood, los cantantes tal vez que también se hacen más cirugía. Bueno, tal vez no cirugía, pero que se cuidan mucho más. Yo soy un hombre común y corriente para mí. Para muchas tal vez soy más o más bonito, para muchas tal vez soy feo. Hay que aceptar. Si me dices feo en el comentario está bien, pero si lo dices de grosera porque dice, ay, feo hijo, no, nada. No, pero bueno, no es importante a poco. El físico me parece que también lo que falta es la mentalidad. Bueno, hoy vamos a hablar de las franceses. Para las franceses soy un monstruo. No diría tanto por ser calvo. Bueno, notas dicen que son feos los calvos tal vez. No voy a criticar todos los calvos. Somos muchos millones en el planeta. Tal vez a algunas no les gusta, pero igual digo que tal vez no es por eso que no les guste porque cuando tenía pelo hace años tampoco gustaban las franceses. Desde niño no gustaban las franceses. Desde 12, 14 no gustaban las franceses. En el colegio unas chicas me decían, ay, eres feo. O sea, la francesa es muy brava, muy directa. Entonces sí, me decían eso. Mi ego estaba en el piso. Hasta aquí conocí América Latina y me subió mucho el ego. Obviamente no estoy aquí solo por el ego porque no me gusta el ego, pero estoy aquí porque también hay buena gente. Aquí las mujeres son de lo mejor. Me encantan las latinas de todos los países de América Latina. Y lo que es bueno en América Latina no juzgan tanto el físico porque hay latinos que no van a ser tan lindos, no van a ser tan lindos, pero van a tener chicas lindas. Pues chévere para ellos porque, bueno, por muchos criterios, pero lo que quiero decir es vamos a hablar de las francesas que yo no gusto para nada la francesa. O sea, de mi vida solo he tenido una chica francesa, nada más. Entonces yo y las francesas vamos re mal, re mal, re mal. Bueno, al final aprendí a vivir con eso y ya no busco las francesas. Ya nada con ellas ni busco. Bueno, busco por experimentos. Aquí vamos a ver el video, entonces, ¿dónde voy a poner el Tinder internacional? Ya hubo una opción en abril donde uno podía poner el lugar. O sea, ahora está en Bogotá, voy a colocar que estaba en China, que estaba en Francia. O sea, para ligar con chicas de otro país. Bueno, hicieron eso para la cuarentena. Entonces pondré el Tinder en muchos países. Vamos a ver dónde puedo gustar físicamente y dónde no puedo gustar físicamente. Y volviendo a mi experiencia en América Latina, pues me parece que sí. Aquí gusto más o menos por ser exótico. O sea, wow, un francés, chévere, aprender otro idioma. Wow, el man piensa diferente. Obviamente que una latina me ve y dice, bueno, este man, chévere conocerlo. No es el típico mono de ojos azules. No, bueno, tampoco también parezco al 100% latino. Bueno, al final todos somos mezclados, todos somos humanos. Pero aquí sí, pegó más por ser exótico. Y por ejemplo, yo no gusto las francesas, pero un latino que aquí no va a gustar tanto en Francia, uff, me va a ganar. O sea, va a tener esas 10 francesas. El latino que no es tan lindo y el francés que no es tan lindo. Ocho, eligen al latino y a mí dos. Con suerte, dos. Bueno, entonces sí, toda la belleza es subjetiva. Ser exótico es algo. Bueno, aunque las mujeres lindas en todo el mundo gustan. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, los negros. No hay que tener racismo hacia los negros. Todos somos humanos, pero los negros quegan mucho en Francia. O sea, en Colombia no tanto, me parece. Bueno, depende, obviamente. No se puede generar toda una población. Pero me parece que en Francia, un negro, quizá bonito o feo, uff, todas las francesas detrás de él. Un francés como yo no pega. Vamos a ver si solo yo no pego como francés. Un mono ojos azules en Colombia va a pegar mucho más que yo. En Francia no tanto. Vamos a ver, vamos a analizar cosas. Entonces, sí, la belleza es subjetiva, pero ya les digo a todos los latinos, vayan a Francia, van a ver chicas que van a estar detrás de ustedes. Obviamente, mentalmente no van a ser tan buenas como las latinas. O físicamente, bueno, las francesas sí me parecen niñas, pero igual las latinas también. Pero mentalmente sí, las latinas ganan. Físicamente luego es subjetivo. Bueno, bueno, ya, no más. Vamos a analizar primero entonces una chica con la que hablé en internet en Francia que no es tan hermosa, me parece. Bueno, tampoco soy tan hermoso, pero vamos a ver el mal carácter de la francesa. Un ejemplo de una página que era Happen, es como un Tinder. Bueno, vamos a analizar este diálogo para ver que la francesa tiene un mal carácter. Bueno, analicemos. La tal Marina le esconde la cara. Bueno, no soy para nadie para juzgar, no me parece la más linda del mundo, pero miremos su conversación. Entonces yo le dice, ¿desde cuándo estás entera? Desde febrero. ¿Y cuánto durará? Y ya, vamos a divertirnos mucho hablando de preguntas-respuestas. Y yo, pero ¿estás brava? No, no estoy brava, pero no hay diálogo. Y yo, pero no hagas mucho. Y ya, pero es que no hay nada contigo. No hay feeling. Y yo, pero yo preguntaba. Y ya, no, no hay mensajes. Entonces yo prefiero dejar aquí la conversación. Y yo le dijo, pero yo hacía las preguntas. ¿Mi corazón estás bien? Bueno, mi corazón. Todo latino. ¿Y por qué me hablas así? Y yo, ¿quieres que te llame por tu nombre? Pues sí, mis papás me dieron nombre. Yo, Marina. Y ella, sí. Y yo, ¿nos vemos cuándo? ¡Jamás! Y yo, bueno, te invito al restaurante. No me importa un culo. Bueno, un poco grosera si no me invitas al restaurante. Y yo, déjame una oportunidad. Y ella, no, para ser clara, no quiero nada contigo. Y me borró. Entonces, bueno, no tengo nada para juzgar a la gente. Ella tiene todo el derecho de hacer lo que hizo. Pero así es una francesa. Bien brava. Bueno, bien dirigida en mi corazón. Ahí la charla toda latina. Bueno, hacía un experimento. No me gustaba tanto esa chica. Había como un experimento. A ver, esa chica, Sergio, me va a rechazar tan fácil. O sea, no es de ego. Vamos a ver. O sea, es como un experimento. Como, bueno, no es tan linda, no soy tan lindo. Vamos a ver cómo es la mentalidad de una chica no tan linda en Francia. Si fuera la mamazota, bueno, ni me hubiera hablado. Entonces, sí. Bueno, soy nadie para juzgar la fe y la belleza o no sé. Todo es un subjetivo. Pero así me dejo de hablar la niña toda brava cuando oye. Pero normal. Yo todo tranquilo, hablándole normal. Entonces, las francesas son bien bravas. Obviamente no se puede decir que todas. Ahora vamos a analizar con Tinder Internacional. Voy a poner muchas partes del mundo. Había una opción gratis para hacer eso. Para ver dónde mi perfil podría gustar. Obviamente vamos a ver que en Francia ninguna me va a querer hablar. Soy muy feo para ellos. Bueno, todo también hablo del virtual. Pero lo virtual es casi igual a lo real. O sea, mucho también decir pero solo es virtual. No es lo mismo en persona. Pero les puedo asegurar que un francés también en persona. Un francés en persona no va a pegar tanto. No es tan fácil. O sea, la mujer es más brava que en América Latina. Es más selectiva. Entonces, sí. En América Latina es bueno ser bonito. Es bueno tear plata, por ejemplo, también. Pero en Francia ser muy bonito es lo que más vale. En América Latina muchas juzgan por los sentimientos. Me parece más lindo. No hay que quejar. No todas las francesas son de lo peor. No todos los franceses son de lo peor. Soy francés y no me parezco de lo peor. Bueno, o sea que la Francia sí es muy complicada para el físico. Quieren unos papasotes. Bueno, no son tan lindos. Son feas. Bueno, es feo tratar a una mujer fea pero hay una vez que son no lindas y quieren unos papasotes. O sea, me ven a mí. Ay no, usted está re feo. Bueno, bueno, puedo ser feo para ellos pero quieren de lo mejor y no le importa que uno tenga un lindo corazón o una linda camiseta. Bueno, entonces sí. Es muy importante el físico en Francia y en persona es difícil también coquetear. Bueno, aquí solo voy a hacer el experimento virtual pero les puedo asegurar que en persona también es complicado y muchos franceses sufren por eso pero vamos a analizar eso a continuación. Primero empecemos por Tinder Internacional. ¡Listo! Entonces voy a empezar comentando mi investigación por Tinder Internacional. Entonces aquí empecemos por el país de Francia a poner unos likes. Entonces aquí voy a poner muy rápido el video. Intento esconder las caras a propósito poniendo la bandera en la cara. Bueno, muchos likes, 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 likes. Obviamente, bueno, a veces aparecen franceses la mayoría porque es el lugar Francia pero como es un Tinder Internacional entonces muchos también ponían otros países. O sea, alemanes ponían Francia tal vez o latinos. Bueno, la mayoría era igual a ir a Francia. Ahora puse la ubicación perdón, en Tailandia. Entonces en Tailandia le pongo like, 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 like. Bueno, voy muy rápido. El video está muy rápido porque tampoco vamos a hablar horas de lo que pasó. Pero bueno, pongo muchos likes a las lindas mujeres asiáticas de Tailandia. Luego cambio otra vez la ciudad y pongo Costa de Marfil, África. Entonces vemos que África tiene obviamente pues muchas africanas de, no sé cómo se llama, marfileñas. La Côte d'Ivoire en francés. Bueno, habla en francés allá. Bueno, pongo muchos likes a esas lindas señoritas de África. Entonces obviamente cuando hago este experimento no es tratar mal a las mujeres. ¿Cómo hacer un experimento? Tampoco ellas van a estar triste si no les contesté a muchas. O sea, al final no era por conocer. Era para ver a quién puedo gustar físicamente. Luego pongo el lindo país del Perú. A esas lindas peruanas. Bum, 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 bum. Like, 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 like. A todas las peruanas lindas. Ah, y tailandesas me agregaron. Entonces, porque había puesto Tailandia antes de Perú. O sea, algunas tailandesadas ya quieren conocerme. Obviamente no quiere decir que nos vamos a casar ni nada. Solo que vamos a ver el experimento como me va con la gente del mundo. Perú, Perú, Perú. Entonces, sigo los likes a esas hermositas señoritas. Amo las peruanas. Son muy hermosas. Bueno, escondo las caras porque no quiero que la vida personal de esas personas se aparezcan en internet. Ah, y entonces muchas asiáticas y peruanas me aceptaron para conocerme. Y una mexicana también. O sea, hay un mensaje si uno pone pausa. Soy de Guadalajara. Bueno, viva México, viva Perú, viva Costa del Marfil. Y ahora pongamos de nuevo Francia. Pero mientras tanto, dos nuevas peruanas quieren conocerme. O sea, que me ha ido muy bien con las peruanas. Son muy hermosas y felizmente no parezco ser tan feo para ellas. Bueno, a las francesas les pongo likes. Acabo los likes. Aquí muestro mis fotos para ver que no soy tan feo. Bueno, un poquito. Pero muestro mis fotos que no son tan horribles en el Tinder. Bueno, otro día, bueno, un match con una peruana. Vuelvo a colocar Francia. O sea, se me habían acabado los likes. Son como 50 al día. Y otra vez un match con una peruana. Y todavía no aparece nada de francesas. Y eso que vamos a ver ahora voy a hacerlo todo sobre los likes para las francesas. Muchos likes para francesas, pero no habrá nada de éxito. Bueno, aquí están todas las francesas. Solamente voy muy rápido. El video lo avance muy rápido. No sé, les puse totalmente, yo creo, como 100 likes en dos días, tres días, no me acuerdo bien cuántos días lo hice el experimento. Como tres días de experimento en Tinder. Entonces a todas esas francesas, like, like, like. No miro quién es bonita, quién parece interesante, no. Bueno, todas las mujeres son lindas, pero igual les puse like a todas. Bueno, muchas latinas asiáticas y africanas me aceptaron, pero cero francesas. Entonces aquí vemos que hay mucha gente que me quiere conocer. Chévere, y a mí me gusta conocer gente del mundo. Igual no estoy engañando a nadie, aquí no estoy para tratar mal a las mujeres ni ilusionarlas, no. Tinder estamos todos para mirar qué pasa, para hablar gente con gente. Bueno, Tinder de Francia otra vez, like, 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 si creo que hice el experimento en tres días. Cambio de ciudad en Francia, quién sabe, pongo el oeste de Francia, yo soy del este y París está como en el centro. Oeste de Francia, vamos a ver, pero no me va a cambiar nada, seamos realistas. Pongamos likes, 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 me gusta likear, bueno, muchos likes a las francesas sin mirar las caras otra vez. Bueno, obviamente que en el video no se ve bien, pero son como 50 likes. Y una boliviana me acepta. O sea, bueno, me imagino que la boliviana había puesto Perú en destino. Una de Costa de Merfil me aceptó. Ok, ¿qué más? Este es el resultado final. Muchos de Perú me aceptaron, como una boliviana, una mexicana, o sea, muchas también, tal vez la boliviana había puesto Lima en lugar como yo. Una boliviana muy hermosa, una peruana ahora muy hermosa, una peruana muy hermosa, bueno, muchas peruanas, no me acuerdo cuántas, tailandesas como dos, me aceptaron, son lindos también, bueno, no se sabe, tal vez no son serias, tal vez son prepagos, a veces pasa eso en Tinder, pero no voy a juzgar, pero hay de toda esa gente, una de Costa de Merfil, y bueno, así que la conclusión, no hubo ninguna francesa que me aceptó. Bueno, ¿cómo son las francesas con los franceses? No solo yo sufro con las francesas. Vamos a ver, aquí tengo un foro bien famoso de Francia y vamos a analizar foto por foto lo que están diciendo. Entonces, bueno, primer mensaje, en Francia ven a las mujeres como muy elegantes, no es verdad, muchas ponen fotos solo para ser sexy, pero no contestan, y en Estados Unidos me hablo de una vez una mujer en un bar. Otro chico que habla, soy rubio, puse la locais en Brasil, Japón, etc., le escribí en los países, y todas me contestan, mientras que en Europa no nos gustamos mucho los monos, rubios. Bueno, otra persona dice que es difícil que en Francia te consiguieras novia, que no sé por qué hablar de colombianos, que algunos te den suerte de tener una colombiana que es la eslava de la losa, parece machista, pero no entiendo por qué hablar de colombianos, pero que es muy difícil para los franceses tener novia y que deberían hacer algo contra esa dificultad. Otro francés dice que las latinas hacen esfuerzos, las asiáticas son poco frías, pero las franceses virtualmente son imposibles porque Jazz tiene a muchos chicos que los buscan, entonces destruyen la confianza de todos los chicos del internet. Y otro pone sus fotos, no parece feo, es bonito, bueno, no soy gay, pero ustedes verán, pero no puse bien sus fotos, aunque los puse en público, pero el man es bonito. Y dice que los dos primeros días tenía mach y luego nada. Bueno, entonces, eso era unos ejemplos muy fáciles de lo que se encuentra en internet, o sea, hay miles de ejemplos de gente, bueno, ese es el foro más famoso de Francia y muchos se quejan, muchos franceses, muchísimos. Obviamente, no quiere decir que es imposible tener pareja, no, pero es algo complicado, yo no veo colombianos, mexicanos, peruanos diciendo no, en mi país es complicado, no, en Europa sí, no sé si sea tanto toda Europa, bueno, Francia debe ser uno de los peores, pero no creo que sea tan bush, Francia es difícil y Alemania fácil, no, yo creo que es casi la mayoría de Europa donde es difícil conseguir amor, novia, que uno cree que es el país liberal y todo, falso completamente. Entonces sí, eran ejemplos fácil, en el foro más famoso de Francia, videojuegos.com, se encuentran miles de testigos criticando a las franceses y había un topic, o sea, un tema donde hablaban de lo que yo hice, de Francia internacional, Tinder internacional podía haber lugares diferentes, la cantidad, ay, yo hablo con venezolanas, son chéveres, me contestan, son hermosas, yo hablo con colombianas, yo hablo con tailandesas, con malayas, con indias, bueno, ya no hubo tanto caso, bueno, con mucha gente de todo el mundo, África y todo, y les ha ido re bien, y, ay, pero en Francia, ¿por qué es tan difícil? Entonces, es muy interesante el experimento, ¿no te parece? Listo, se acabó el video, entonces, bueno, volvamos a generalizar todo, no todas las francesas son malas, si usted es latino, vaya allá, igual le va a ir bien, porque a ellas les gusta lo exótico, a mí, por ser exótico, en Colombia me puede ir bien, aunque obviamente no soy quien más exótico, no parezco un vikingo, mono y todo, no, pero igual, es chévere ser exótico, e igual, otra vez, no solo buscan lo físico en América Latina, tampoco todas las francesas buscan lo físico, el físico, pero, pero sí, es muy importante en Francia ser un papazote, si no, complicado, entonces sí, no estoy aquí por ayudar ni nada, era un experimento para decir la dificultad de encontrar una novia francesa, o bueno, aquí es virtual y todo, pero igual les puedo asegurar que en persona es casi igual, y ya, bueno, solo era un experimento, espero no haber ofendido a nadie, soy muy corto en el conto, solo que me gusta la filosofía, pensar, imaginar, ver el mundo como es, y ser realista, no me gusta decir, hey, yo me comí a esa niña, está rica, no, o sea, que ser realista, o sea, yo no soy el más bonito del mundo, pero no me gusta alardear, me parece que tengo, entre comillas, huevas por hablar del video y decir que soy feo, me parece que no todo el mundo tiene suficiente carácter para decir cosas, cosas realistas, muchos te van a inventar que tienen mil novias cuando no, bueno, al final se sabe que no soy el más bonito del mundo, pero bueno, era un experimento de ver cómo es la belleza subjetiva y el exotismo en el mundo, si te ha gustado el video no olvides un like, suscríbete al canal y espero otra vez que te haya gustado y no haber ofendido a nadie, todas las mujeres son lindas, todas las francesas, colombianas, pero bueno, las latinas mejores, pero bueno, ya.